Padre e hijo fueron atacados a balazos en la colonia Villas del Bajío, en Celaya, mismos que fueron trasladados a recibir atención médica por sus mismos familiares. La noche de este jueves, Ministerio Público fue informado por el Departamento de Trabajo Social del Hospital General sobre el ingreso de un hombre, mismo que presentaba lesiones por impactos de arma de fuego. Al acudir a autoridades de la Supercuraduría de Justicia de la Región C, a dicho hospital se entrevistaron en el área de urgencias con el lesionado, quien dijo que cuando estaba de visita en la casa de un amigo en la colonia La Cantera, le pidió prestado un carro para ir a la central a recoger su hijo. También dijo que una vez que lo recogió se dirigieron a la casa de los abuelos del hijo en Villas del Bajío, pero que habían decidido pasar por una tienda super vara en la avenida El Saos, en la colonia Villas del Bajío, que en el momento que salieron de la tienda y al estar por ingresar al vehículo, vieron que se dirigían hacia ellos cuatro hombres de entre 18 a 25 años, mismos que portaban arma de fuego, por lo que se subieron al vehículo, accionó los seguros del carro y al dar marcha, estos hombres les comenzaron a disparar y los lesionaron en el brazo izquierdo. Manifestó que al llegar a la casa de los abuelos, lo trasladaron al hospital general a recibir atención y ahí le informaron que el disparo tenía orificio de salida y que el proyectil no estaba alojado. Autoridades correspondientes ya se encuentran investigando sobre los hechos para tratar de dar con los responsables. Con información o imágenes de Rosa Duarte, reporto para Vionoticias, Alexis Sánchez.